Ver las obras ya en marcha, como la pavimentación y el acceso al pueblo S260, obra del gasoducto Sur Sur y el nuevo edificio de jardín de infantes contraemirante Valentín Feigler, ampliación y refacción de la escuela primaria Juan Bautista Lerdy y secundaria IPTA y M número 65 Juan Antonio de Mena Anexo Washington, obras que son fundamentales sobre las prioridades de vida y desarrollo que heredan las futuras generaciones y planes de vida dignas que mejoran la calidad habitacional. Estos proyectos tan anhelados por los vecinos de Washington que lograrán un cambio en nuestras vidas. Sin duda, no fue una tarea fácil, pero contamos con el apoyo del legislador Carlos Gutiérrez y gente de su gobierno que siempre dedicaron su tiempo en escucharme. Estoy segura que aquí en Washington vamos a contar con un espacio de intercambio de ideas y opiniones que nos va a permitir avanzar en un trabajo en conjunto para seguir creciendo. Señor Gobernador, esta es su casa y muchas gracias por visitarnos. Amiga y amigo de Washington, es una alegría compartir esta tarde con ustedes. Me dio una alegría más allá, me decía, porque Washington está progresando. Está progresando, le está progresando mucho y va a progresar mucho más sin duda. Sobre todo, para mí es una gran satisfacción junto a Carlos Gutiérrez. Venía a poner en marcha la segunda etapa del programa Vida Vida. Es un programa que nosotros ideamos desde el gobierno provincial para darle a la familia la posibilidad de hacerse la pieza o el baño. Cuando falta una pieza, uno vive así nada, una buena. Y si falta el baño, es riesgo sanitario, de higiene y de salud. Por eso pusimos en marcha este programa, que es un crédito a tasa de interés cero, ayuda económica reintegral, y que este año en la segunda etapa hemos levantado 40.000 pesos de ayuda económica reintegral. Creamos una primera fase 20.000 y de algunos meses, cuando el asistente social verifica que se está haciendo la obra, entregamos los otros 20.000. Y les decía que es como un crédito a tasa de interés cero, o ayuda económica reintegral, porque el que puede pagar, paga, que sea simbólicamente. Porque las familias que tienen un ingreso que está por encima de los 20.140 pesos mensuales, que es lo que establece la ley de pobreza, pagan estos 40.000 pesos en día y medio en cuota fija de 320 pesos. Si la familia tiene un ingreso que está por debajo de esa cifra, ahí paga la mitad, paga solo 160 pesos. Y si la familia tiene un ingreso que está por debajo de lo que cuesta la canasta alimentaria, que el mes pasado estaba determinada en 8.100 pesos, ahí no paga nada y lo pagamos entre todos. Me parece que lo importante es que ya hay 73.100 familias cordobesas que han recibido esta ayuda económica reintegrable, puedan o no puedan pagar. Y esto me parece que es... La propicia social es cuidar del progreso de las familias cordobesas. Y hasta los 100.000 no paramos. El año que viene vamos a llegar a que 100.000 familias de Córdoba, en tan solo 4 años, un poco menos, se hayan podido hacer una pieza o el bar. Miren si es un salto en la mejora de la vivienda de los cordobeses. Y la verdad que hoy me alegra que estén entregando a las 10 familias de Washington esta primera cuarta. Y bueno, siempre la vivienda es uno de los sueños de los cordobeses, de los argentinos. Y nosotros firmamos hace poco tiempo con la misma intendente y los demás intendentes que han hecho un acuerdo para que esta crisis afecte lo menos posible, sobre todo a los municipios, que es el primero que sufre el embate de la crisis desde el punto de vista del funcionamiento del Estado y de los municipios. Y en ese acuerdo, además de prever ayuda para los intendentes que estén en dificultades, está previsto también avanzar. Por un lado, en construir viviendas. Por eso pusimos en marcha el programa que se llama Viviendas al MIS. O sea, nos ocupamos de los que tienen viviendas para mejorar los terminales y también ayudarle a los que no tienen. Y la vivienda, le llamamos Viviendas a Sevilla porque es una vivienda de 33 metros, cocina, comedor, baño y dormitorio que está toda planificada para ser ampliada. Y esto la provincia va a poner en materia los que les comunales la mano de oro. Y con eso vamos solucionando el problema de familias que necesitan viviendas y también vamos moviendo la economía de las localidades de la provincia. Y son 3.300 viviendas y como corresponde, ¿por qué? En la vida siempre que ser junto y equitativo, nosotros la repartimos de acuerdo al índice de coparticipación que es la cantidad de habitantes que esté, de manera tal que en todas las localidades se puedan hacer viviendas a ser.